porque no todos tienen una mamá que se llama Gisela. Entonces, bueno pues, entonces tiene su programa, su canal de YouTube y ahí fungen de entrevistadores. ¿Cómo te sientes cuando te enteraste que salí con Raymond Manco? Amiga, ¿por qué te casaste con ese hombre? Me obligó. ¡Cámara Pop Pro! ¡Púchame todo el equipo! ¡A ver! Como ha crecido, te felicito, amigo, te lo mereces. Ahora los faranduleros se quieren volver entrevistadores. Sí, como lo escucha, ellos invierten sus chivilines para hacer sus programas en YouTube. Shirley Arica estaba en nada, ya ni escándalos tiene. Así que para no ser parte del recuerdo, se hizo un programa de entrevistas en YouTube, donde se nota que anda con sed, porque no deja de empinar el codo. ¡Ya, pues mamita! Sabemos que no eres entrevistadora, pero por lo menos intenta parecerlo. Yo no le tengo mal a la mujer, chile. ¿No? Te voy a hacer la última pregunta. ¿Por qué me aclarís usando la espalda? No te toca. Está así, ¿no? Es igual. Oye, su piel está bien suave. No, sí estoy nerviosa. Me encanta, me encanta sentir su piel. ¡Ah, sumare! Eso no es entrevista. Pucha que la Shirley pierde los papeles cuando se toma unos traguitos. La que ha estrenado el programa en YouTube es la ex Bataclana Cindy Marino. Sí, a la que empañamos antaño, con el pelotero Amiton Prado. Ahora, entradita en años, no quiere que la gente se olvide de ella. Pero como entrevistadora, mejor que vuelva al baile. Y cuando se queda sin recurso, busca el chiste fácil. Sí, hablar en doble sentido. ¿Sabes que nunca me paraba en una de esas tablas? Ah, no. ¿Te quieres tirar por ahí? Si me ayudas, sí. Pero solita no me da miedo. ¿Te da miedo? Sentadita. También me gusta la idea de estar... Sí, sentada, pues, para no caerme. Nunca me he sentado en una tabla de esas, me refiero, ¿no? Agarras la puntita. ¿La qué? La puntita del skate. Pero sí que hay cosas raras en el internet. El coreora Forturo Chumbe tiene un alter ego. O sea, se disfraza de una tía pituca que entrevista a personajes mediáticos. Y claro, como todos estos faranduleros, él también quiere hablar de sí mismo. Y la firme, a nadie le importa. La que me enseñó a bailar fue mi vecina. La vecina siempre. La Juana. Entró metida, pero bien buena gente la vecina. Yo también tenía una vecina que me quería enseñar pole dance, pero dije, no, no voy a agarrarme de ese tubo, otros tubos me puedo agarrar. No, por favor, otra vez el bendito doble sentido. Solo falta que este coreógrafo se comience a calatear. O que desvista un patita. Qué cosa, si lo hace, que Dios nos coja confesados. Tengo los dedos un poco grandes porque he sido pianista. De todo, ha sido tuya. Yo he sido. Increíble. Estudié ballet clásico en el ballet de Cuba. Entonces solamente lo único que te falta es tu only fans. Pero puedo enseñar pianas, como ya les dije, traje botas sexy. Ay, ay, ay. A Giselo no le dan un programa en el canal de Santa Beatriz. Con las justas y sale a un rincón en el programa de Ethel. Por eso también ha hecho su canal de YouTube y se jura entrevistador. Pero por lo menos este patita tiene gracia y la tiene recontra clara. Él sabe qué es lo que vende. Cuéntame una petita. Cuéntame una petita. Escúchame, suéltame. Ojo, ojo. No, no, corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Corta, dame faiza. Suéltame una peta para el titular, el periódico. Tengo que salir titular, no, ojo, el trompe. Claro, eso rebota. Porque si no, ¿para qué has venido, mamita? No, tomamos, no, tomamos. Al igual que los otros programas, esto es una chanfaina. Juegos, bailes, preguntas, un pajarraco que ni habla. Edson Dávila aún no encuentra su rumbo. Y sus entrevistados se dan cuenta. Ponte serio, no, 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 de verdad que no estoy entendiendo la entrevista, no estoy entendiendo el formato. Tú nunca has entendido el formato. ¿Dónde estás? Vamos a continuar con la pregunta. ¿Quieres mi programa? ¿Qué? Ya he escuchado. Voy a confesar algo. En algún momento en mi vida, empecé a conducir mi mamá cocina con Ed del Pozo. Pero lamentablemente, lamentablemente... No tienes el carisma suficiente. ¿Qué estaremos pagando? Para tener que aguantar los intentos de estos faranduleros de querer ser entrevistadores. No desprestigien el oficio. Ya saben, zapatero a sus zapatos. Ustedes vuelvan a lo suyo, a la vida escandalosa. Es cierto, ahí el que tiene, digamos, un poco más de mérito, porque es chistoso, es gracioso, improvisa, es Edson Dávila, más conocido como Giselo. Sin duda alguna, que tiene potencial que podría desarrollar muy, muy bien. Pero claro, en un canal de YouTube es muy difícil y sin una producción adecuada. Pero bueno, los demás, los demás sí que dan pena. La chilearica más nos gusta cuando la empayamos. Y bueno, Farfán...